Santo, Santo Dios Procuremos pues primero Es el reino celestial Dios que santo, bértate Es rico así igual Procuremos pues primero Es el reino celestial Dios que santo, bértate Es rico así igual Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Santo, Santo, Santo de Dios Procuremos pues primero Es el reino celestial Dios que santo, bértate Es rico así igual Procuremos pues primero Es el reino celestial Dios que santo, bértate Es rico así igual Verás la gloria de Dios 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 Santo, Santo, Santo de Dios Santo, 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 Santo